Hola, soy Belén y bienvenidos a mi canal. Esta vez os traigo una cremita para aplicar de noche sobre la piel. Tenemos aceite de oliva, caléndula seca, ya veis, y cera de abeja, y opcional tenéis esencia. Esencia de... he cogido galán de noche, que huele bastante bien, ya que el aroma del aceite de oliva es fuerte y la caléndula tampoco es que huela especialmente bien. Entonces he decidido echarle esta esencia. Por lo demás, si no le echas la esencia, es totalmente natural. Vertemos 125 ml de aceite de oliva virgen, que vamos a poner en el cacito al baño María, porque vamos a infusionar la caléndula. Pongo ya el aceite, aún no está caliente el agua para hacer el baño María, pero así ya vamos echando las cositas. Ahora vamos a continuación, voy a pesar la caléndula. Aprovechamos todo el aceite. Bien, podríais hacer esta crema con otros aceites, de coco, de albendra, incluso girasol, pero bueno, yo he preferido el de aceite de oliva. Vamos a pasar la caléndula. Para deciros, el aceite de oliva es hidratante, es antioxidante, es regenerador, y calmante, y antiinflamatorio. Por otra parte, la caléndula infusionada en aceite es antiinflamatoria, o sea, que calma muy bien la piel irritada, enrojecida, inflamada, antiséptica, suavizante. Hemos pesado de caléndula 15 gramos, podéis entre 15 y 20 gramos de caléndula. Y la vamos a remover bien, que penetre el aceite en la caléndula. Así que la coja toda, que esté bien impregnada de aceite. Y vamos a dejarla a fuego bajo durante una hora. Recordad, una hora a fuego bajo, que vaya infusionando bien. Mientras, voy a ir cortando la cera de abeja, que es el tercer ingrediente de esta crema, que la cera de abeja es emoliente, creando una barrera protectora y sellando la humedad de la piel, evitando la deshidratación, con lo que nos deja una piel suave y flexible, antibacteriana, que nos ayuda a protegernos, a proteger la piel de infecciones, antiinflamatoria también, y protectora. Nos protege de factores externos, como el viento y el frío. De cera de abeja, lo más pura posible, vamos a necesitar 15 gramos, nada más. Estoy haciendo una medida para un tarro pequeño de crema. Si quisierais hacer más cantidad, pues lo multiplicáis por dos o las veces que queráis para hacer la crema. Bien, vamos a pesar, a ver. Así. Y bueno, qué decir, las propiedades conjuntas de la crema son hidratación profunda y duradera, protección y reparación, calmante y regenerativa, y anti envejecimiento, aunque no os lo parezca. Esta crema yo la recomiendo para la noche ya que por el día si nos da el sol el aceite potenciaría ese sol y nos podríamos quemar. Es preferible de noche ya para regenerar mejor la piel, que se se curen esas pequeñas cicatrices, como iba diciendo, que se curen esas pequeñas cicatrices y nos repare mejor. Bien, ahora, una vez infusionada la caléndula en el aceite, ha pasado una hora, ponemos un colador y encima una tela para que filtrar bien el aceite y nos queden los menos posos posibles. Bien, para que esta crema va a quedar un poquito oscurita. Y si queréis que os quede clara, utilizar una cera abeja blanqueada, por ejemplo, o en vez de cera de oliva, pues una de almendras o una de coco. Y entonces si os quedaría un poquito más clarita. Así echamos todos los restos. Aceite aprovechándolo bien. Y bueno, ya de paso pues recordaros suscribíos si aún no lo habéis hecho, darle al like si os gusta el vídeo, el tutorial para el algoritmo y bueno, espero que os esté gustando el vídeo. Dentro de unas semanitas habrá cambios por aquí. Ya os voy advirtiendo. Espero que los acojáis bien. Filtramos esto bien. Recomiendo para filtrarlo poneros unos guantes de goma un poquito gorditos porque yo lo voy a hacer así pero os recomiendo que no lo hagáis que está caliente el aceite. Yo bueno, estoy bastante acostumbrada al trabajar con las manos con calor y lo voy tolerando más o menos. Pero os recomiendo por favor poneros unos guantes de goma. así estrujamos bien. Es que está quemando ya os lo digo por eso lo recomiendo. Así estrujamos otro poquito apretando apretando queremos aprovechar todo ese aceite infusionado pues ahora llevaremos otra vez el aceite al fuego también al baño maría y le vamos a añadir la cera de abeja bueno ya casi no queda ya casi no poquito ahí vamos a retirarlo ya ya no oscurre más hemos hemos conseguido este aceite vamos a escurrir también el colador y aprovechar todas las todas las gotitas tenemos este aceite lo llevamos otra vez al fuego y como decía le añadimos los 15 gramos de cera de abeja como todas las recetas donde utilizo varios ingredientes en jabones incienso ahora cremas pues os dejaré los ingredientes en la descripción del vídeo vale y ahora dejamos fundir esta esta cera va a tardar poquito ya sabéis la cera de abeja funde muy rápidamente ya se va notando ahora ahí esperamos unos minutitos y aquí tenemos ya todo bien ligado lo que es la cera de abeja con con el aceite la la caléndula infusionada en aceite retiramos del fuego para añadirle esencia esto es totalmente opcional si la queráis lo más natural posible no le echéis esencia echamos así unos unas cuantas gotas yo lo hago porque es muy fuerte el aroma del de oliva y la caléndula ya os digo no no me huele muy muy rica la verdad así bien mezclado y lo vertemos en un bote de cristal o un recipiente de plástico duro que no se funda porque esto va con calor y ahora simplemente hay que esperar yo esperaré una noche hasta que termine de solidificarse pero bueno en unas horas ya está de todas formas si esperáis un par de semanitas a que se asiente pues mejor así vertemos todo aprovechamos todo así hasta la última gota bueno aquí el resultado final yo os digo si la queréis más clarita utilizar cera de abeja alba y aceites de coco o de cera de almendra espero que os guste el resultado vamos a ver si la toco un poco para que veáis que está sólida a ver si me deja la cámara a ver mira está dura sólida bien sólida y es rica se deshace bien muchas gracias por llegar hasta aquí por haber visto este tutorial y chao